Aunque no tenga pachuletas de cordero Pero me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos Me lo dijeron fangoria Tengo el encanto de las ciudades con río En pie la compañía, soy rapero aunque me joda No es que sin ti no puedo, es que sin ti no quiero La invadí como a Polonia Los mejores halagos se dan en las despedidas Salimón, tequila Modigliani, Soutan, Passan y Trillo Escuela de París, maldita Se creen diamantes, no llegan a circonitas Me llama llorando en mi panita Dice que no le da, que va a volver a su esquina Estamos todos en las mismas Y lo peor es que es verdad Aunque te cuente la mitad Y no es tan triste monami Aunque lo tenga que asumir Y lo peor es que es verdad Aunque te cuente la mitad Y no es tan triste monami Aunque lo tenga que asumir Y lo peor es que es verdad Y no es tan triste Shit Sus labios nacieron cuchillos, me encontré en Santa Fe De camino al corazón del 27, el relojero que se burla del tiempo Cagando en el desierto, donde el llanto no encontró a su eco El diablo vestido de blanco, mi amén es perfecto Estoy llorando sobre estatuas de santo, la muerte espera ya en el horizonte Dejé la puerta entreabierta como sus piernas y su color el odio Y la tormenta, no me da cuenta, el hambre aprieta, el destino espera Cada mañana un regalo y cada noche es una meta El niño sueño, el hombre quiere ser leyenda Y lo peor es que es verdad, nunca te cuente la mitad Y no es tan triste mona, aunque lo tenga que asumir Y lo peor es que es verdad, que te cuente la mitad Y no es tan triste mona, aunque lo tenga que asumir Y ya está terminada Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está EnGenoi Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está